Un cordial saludo. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¿Con qué emoción debía recitar el pueblo judío desde la diáspora este salmo tan esperanzador? Pues así os invito yo hoy a que nos alegremos de que muy pronto estaremos en el umbral del año santo de la misericordia dispuesto por el Papa Francisco para toda la iglesia. La puerta, la puerta santa, está cerca. Se abrirá el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción y 50 aniversario de la clausura del concilio Vaticano II en la Basílica Vaticana. A continuación en todas las basílicas, catedrales y lugares de culto dispuestos para ganar el jubileo. En la misma solemnidad de la Inmaculada celebraremos las vísperas solemnes en el Santuario de la Madre de Déu de Misericordia de Reus, este lugar santo tan entrañable dedicado desde antiguo a la misericordia divina que nos llega por intercesión de la Virgen María. En la Catedral de Tarragona el inicio se reanudará el domingo 13 de diciembre con un solemne pontificado. La tradición de los años santos procede del judaísmo. Un cordial saludo. El sentimiento de admiración es con natural a todos nosotros. ¿Quién no admira, y si bien al caso se hace una selfie con él, a un gran cantante, un extraordinario futbolista, un hombre que ha pisado a la luna, un premio Nobel o un campeón olímpico? Los cristianos admiramos a todos ellos, pero también a los santos, y además de admirarlos invocamos su ayuda para que nos conduzcan hacia Dios en nuestra vida. Pero, se preguntaba Jean Guiton, ¿qué admiramos en los santos? Y decía esta idea que resumo. Lo que me atrae de Teresa de Ávila no son solo sus éxtasis, ni del cura de Arsus ayunos, ni de Francisco de Asís sus estigmas, sino la paciencia, la dulzura, la buena opinión que los demás, que sean constructores de esperanza, que sean sencillos, humildes, como si fueran gente que podamos encontrar en una esquina y conversar con ellos. La gran mayoría de los santos son anónimos, personas corrientes, amas de casa, trabajadores, personas ancianas, quizá enfermas, que tienen en común preocuparse de los demás, de su familia, sus amigos y colegas, o incluso de personas necesitadas que no conocen y a las que ayudan en la medida de sus posibilidades. La misericordia es el sello del cristiano. Comienza por no hablar mal de los demás, no criticar ni murmurar, y se manifiesta con el ejercicio de la comprensión, de la solidaridad y del perdón cuantas veces sea necesario, de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo, cuando le preguntaron cuántas veces hemos de perdonar. Lo que debe distinguir a los cristianos en las relaciones sociales y trato con otros es que seamos los mejores amigos. San Paulino de Nola, converso al cristianismo, no sólo entregó su vida a los pobres, sino que en una ocasión, no pudiendo rescatar con sus bienes al hijo de una viuda, se ofreció para sustituirle como prisionero. El Papa Francisco termina su bula misericordiae bultus diciendo que en este año jubilar la Iglesia se convirtiera en el eco de la palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Para lo cual invita a dirigir nuestro pensamiento a santos como Faustina Kowalska, apóstol de la misericordia y a la Virgen María, a la que invocamos como Madre de Misericordia. Adiós y hasta el próximo día.